Uno de los productos financieros más apetecidos por las personas que son conservadoras, pues son los CDT. Y aquí sí se puede hablar de que tenemos una rentabilidad garantizada en determinado tiempo. Y vaya que este año sí que estuvieron muy populares los CDT debido a la subida de tasas de interés. Y algunos finfluencers, es decir, influencers financieros, han catalogado al CDT como una de las mejores inversiones de este año. Yo digo, es que si la inflación estuviera en un 5, 7%, mi amor, ahí sí que irresistible estos CDTs, pero mientras la inflación esté alta, pues a mí no me parecen. Pero las personas que somos más conservadoras y que nos gusta ahorrar con un CDT, vamos a la fija. Yo acabo de revisar cómo están las tasas de interés de los CDTs y mira, mi bank está dando un interés del 14.60% anual. Y también revisé otro banco que supera esa rentabilidad, que es el Banco Ban 100, y da el 15.50% anual. A ver, invertir en Colombia está muy bien, pero estaría muchísimo mejor si diversificamos nuestras monedas y nuestras inversiones en otro país. ¿Qué tal tener un CDT en el país del tío Sam? Sí, un CDT que está en dólares. Pero dejemos las cosas claras. Si uno quiere abrir un CDT en un banco americano, uno de los requisitos es que usted sea residente en ese país. Entonces, Pailas, hasta aquí nos trajo el bus. Sin embargo, ojo, sin embargo, en el video pasado les estuve hablando a ustedes de un producto financiero que tiene las mismas características de un CDT. Es que son como que de la misma familia porque tienen una rentabilidad fija en un determinado tiempo. Sí, chiqui baby, te estoy hablando de los bonos del Estado o también conocido como las letras del tesoro. Cuando usted escuche la palabra bonos, quiere decir que le están hablando a usted de deudas. Todos los gobiernos de todos los países emiten estos bonos porque necesitan dinero. Entonces, quien está comprando estos bonos prácticamente que le está prestando dinero al gobierno. Entonces, vamos a echarle un ojito a los bonos de Estados Unidos. Hay unos bonos que tienen una duración de un mes, dos meses, seis meses, un año, cinco años, diez años, hasta de treinta años hay. Y cada uno tiene una rentabilidad diferente. Pues veamos cómo está el bono de diez años, que es uno de los más populares porque lo suelen comprar los fondos de pensión, los bancos y la gente rica. Porque son los que mayor tienen rentabilidad. Recuerda, a mayor tiempo, mayor rentabilidad. Oigan, escuchen bien lo que le voy a decir. Porque estos bonos tienen algo muy especial, cosa que no tienen los CDTs. Aquí vemos el yield, es decir, la rentabilidad de este bono es de un 4% anual. Quiere decir que durante esos diez años usted anualmente estará generando un 4%, pero es un 4% en dólares. Es muy diferente hablar de las tasas de interés aquí en Colombia, que están pesos colombianos. Recuerda que estamos hablando de un producto financiero que es muy conservador. Así que la rentabilidad, pues, es lo que hay. No se le puede pedir nada. Y el precio de este bono es de 95 dólares. Sin embargo, durante esos diez años pueden pasar muchas cosas. Así como lo están viendo ustedes ahí en la gráfica, pues la rentabilidad puede subir como también puede bajar. La rentabilidad del bono es fija. ¿Qué es lo que pasa? Que estos bonos tienen una relación directa con las tasas de interés de la FED. Esto es un poco loco, pero así es como funciona. Si las tasas de interés de la FED suben, entonces el precio del bono baja, pero la rentabilidad sube. Sí, yo sé, esto no tiene sentido. Es que es una vaina rarísima. Pero ¿sabe cómo yo lo logré entender esto de los bonos? Cuando se quebró el Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Porque la explicación que dieron, supuestamente el banco había quebrado por estos bonos del Estado. Miren, ¿qué fue lo que pasó para que usted vaya entendiendo cómo es que funciona este producto financiero? El banco tenía estos bonos a 10 años, pero como necesitaba liquidez porque le empezaron muchos clientes a retirar, entonces le tocó salir al mercado secundario a venderlos antes de su vencimiento. Cuando salieron a vender estos bonos, pues las tasas de interés estaban altas. Por ende, el precio del bono estaba cayendo. Si ellos hubiesen esperado a la fecha de vencimiento de ese bono, pues no hubieran perdido dinero. Porque aquí la rentabilidad es fija independientemente del movimiento que pueda tener en ese periodo de tiempo que dura el bono. Por si se están preguntando cada cuánto es que pagan los intereses de este bono, pues todo depende del bono. Porque hay bonos que los pagan mensualmente, trimestralmente o anualmente. Tengo que ver las características que ya lo vamos a ver ahorita. Oigan, pero esto de los bonos es un tema bien interesante entenderlos. Porque con ellos es que logran predecir las crisis. Es un indicador de que algo no está bien en la economía. Y suele ser que cuando el bono de dos años supera la rentabilidad del bono de diez años. Porque no tiene sentido que un bono que es a corto plazo, el de dos años, dé más rentabilidad que un bono a largo plazo. Es decir, que supere el de los diez años. Y no lo vas a creer, pero precisamente eso es lo que está ocurriendo. Si miran el bono de dos años, está dando más rentabilidad que el de diez años. Está en un 5%. Y es por eso que muchas personas hablan que se viene una fuerte caída en la bolsa. Por eso te digo que esto es de locos porque tienen a la economía. Y aguante, que aguante, que aguante. Entonces vamos a ver cuándo estalla. Porque pues los números no mienten. Algo está mal. Ay, por favor, perdóname toda esta intro. Pero es que si tú no entiendes cómo funciona una inversión. Pues entonces mejor no inviertas. Pero como tú hoy ya entendiste cómo es que funcionan estos bonos del Estado. Que no son del Estado, sino bonos de la locura. Porque ya viste todo lo que pasa con ellos. Pues ahora sí te voy a mostrar cómo es que se invierte en ellos. Pues invertir, invertir, invertir directamente en un bono. No. A ver, para un latino que no es residente allá. No tiene cuenta bancaria. Pues digamos que es muy complicado por no decir que imposible. Pero siempre hay una alternativa más. ¿Has escuchado de los ETFs? Pues los ETFs que yo te voy a mostrar siguen el mismo comportamiento de estos bonos. Como no me gusta hablar por hablar, pues todas las alternativas que te hablo aquí en mi canal. Yo las trato de probar primero para poder contarte mi experiencia. Así que te voy a mostrar cómo es que yo compré este ETF. Lo primero es elegir un broker regulado. Repito, regulado. Entonces, en mi canal yo ya he analizado varios brokers que son regulados para que usted tome esa decisión. Usted revisele comisiones, beneficios, desventadas. Todo lo que usted tenga en cuenta para que antes de invertir usted vea, ah, ¿me es rentable o no utilizar este broker? Para encontrar estos bonos, usted en el buscador del broker puede escribir Treasury. Que ahí le van a salir todos los ETFs que replican cada bono. Aquí tenemos el de 7 años, el de 2 años, el de 6 meses, 3 meses, 12 meses. Mejor dicho, es que el tiempo lo determina usted cuál le interesa más. Pero, ¿cuál sería el mejor bono para invertir? Pues todo depende de cómo está la economía. Actualmente, Estados Unidos tiene las tasas de interés altas. ¿Qué día salió Powell? Y no, pues que ahí como que me dio miedo. ¿Quién sabe qué pasó? Y pausó la subida de tasas de interés. Entonces, esto que voy a decir ya es como que pura especulación. Puede que la sigan subiendo, puede que la mantengan o puede que la empiecen a bajar. Solamente lo sabe el viejo lesbiano ese, Powell. La expectativa ahorita del mercado es que las tasas de interés empiecen a bajar. Entonces, ¿qué pasaría con el bono? Exacto, el precio del bono sube. Y ahí, en ese movimiento, es donde está lo interesante de estos bonos. Porque recuerde que usted los puede vender en el momento que quiera. Porque usted no está invirtiendo directamente en el bono, sino que está comprando un ETF. Entonces, usted solamente le tiene que dar el botoncito de vender ahí dentro del broker. Y venga para acá mis reales. El bono que yo compré es el de 10 años. Así es como me sale, pues, en el broker. Notch ETF. Bueno, el valor de ese ETF es de 43 dólares. 4 y 4 y 2 son 6, 8 y 8. Más o menos alrededor de 170 y pico de pesos colombianos. En total, he comprado dos ETFs. Y los he comprado en diferentes momentos. Porque he visto que el bono ha venido cayendo de precio. Como uno no sabe exactamente ahí cuándo baja y cuándo empieza a subir. Pues a uno le toca comprar escalonado. Para ir viendo cómo, pues, le puede ir ganando. Porque los movimientos de los mercados no se saben. Entonces, a uno le toca ir tanteando. Esta estrategia es muy parecida a la de DSA. Cuando uno va a comprar dólares, que compra de a poquitos en diferentes periodos. Porque como no se sabe cuándo sube o cuándo baja, le toca uno así de a poquitos. Y aquí, en la parte de dividendos, puedo ver la fecha en que voy a ir recibiendo los pagos de las utilidades de ese bono. Miren, en septiembre pagaron por acción 0.13 centavos. Este bono entrega todos los meses utilidades. Cuando los pagan, me llega aquí, directamente a la cuenta del broker. Usted, antes de darle ahí al botoncito verde de comprar, usted tiene que ver cómo le quedó su orden completa. Porque no le van a cobrar lo del valor del ETF, sino más una comisión. Que esa es la comisión que cobra el broker, porque así es como ellos ganan. Entonces, antes, revisa las comisiones. Entonces, ¿vale la pena invertir en esto que, bueno, empezó siendo un CDT, luego pasó a ser un bono del Estado y, por último, un ETF? No sé. Díganmelo ustedes. Mientras tanto, yo seguiré con esta choco aventura de seguir buscando todas esas alternativas de inversión que se ajusten a tu perfil de inversionista, a tu capital, para que así puedas tomar las mejores decisiones. De hecho, les quería preguntar si les gustaría que hiciera un video sobre 100 ideas para invertir nuestros ahorros. Sería como una especie de resumen así súper rápido de todas las alternativas que he analizado en el canal. Es que ya me quedé así, eché un ojito y ya alcancé creo que a las 100. Entonces, sería chévere poderlas tener todas en una, ¿no? Pues, si les gustó la idea, entonces háganmelo saber en los comentarios. Sí, pues, yo creo que nos sobra un buen like. ¡Ey! Nos vemos en un próximo video para seguir reduciendo los índices de ignorancia financiera así sea un poquitico. ¡Chao!